Me voy a dedicar a una persona que en algún momento me ha obligado a hacer cosas por las cosas que él hacía. Es una canción sobre cine y se la dedico a Alberto Alcoa. Una frase en la pared, el cine no muerta que creen, cruza y barre en un cambio, proyeccionista hacia el monzón. Y la pantalla está, costa de amar años, después de tantos años, la última sala se cremó. Se hizo llama y confusión. Neuro, loco, vi la pinta. Bebió gasoil y se prendió. Hoy nos proyectará un fuego de verdad. Las pasadas. Me lloró. Me lloró. colorado Y nos proyectarán las manos trecinadas Después con el chico me limpiarán las palmas Y nos proyectarán las palmas Gracias